Entrando a la ciudad de Monterrey, desde el aire se puede observar sus cerros y montañas, entre estos el Parque La Huasteca. Es un lugar ubicado en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, México. Un lugar mágico que se esconde entre el Cerro de Santa Catarina y el Cerro Chipinque, ocupando una extensión aproximada de 200 mil hectáreas. Cuando entras al parque, dejas atrás la ciudad de Monterrey, alejándote del ruido y la contaminación de las fábricas y vehículos. Ya después de las 2, 3 de la tarde, entra más familia. Entonces ya vienen a disfrutar de un elote, de unos tostitos, de un elotito en vaso. Entonces ya después de la tarde, pero básicamente en la mañana, entran, pues como le digo, muchos deportistas. A veces buscan la fruta. Los fines de semana, La Huasteca se convierte en uno de los lugares más visitados de la ciudad, ya que dentro del parque también puedes encontrar alimentos y platillos preparados por habitantes del parque y sus alrededores, como son el elote y la carnita asada. El parque de La Huasteca es visitado diariamente por cientos de personas, las cuales encuentran en este lugar una gran cantidad de actividades deportivas y recreativas, incluyendo ciclistas, caminantes, escaladores, paintball y un sinfín de ranchos y viviendas muy tradicionales de la región. La Huasteca es visitado de la ciudad de La Huasteca,